¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mundo Maya es una campaña de promoción turística del gobierno de México desde Estados Unidos, Europa, Sudamérica y Asia. Respecto a si se acabará la humanidad, bueno, ese ya es otro asunto. En Mérida, Yucatán, se va a servir la cena del fin del mundo, un banquete de nueve tiempos con maridaje especial para cada platillo. Entre los chefs para conocedores estarán René Retzepi, Alessandro Porcelli, Dirty Stuffy y Enrique Olvera. El precio del cubierto por comensal, 390 dólares. La gran expectativa es que el menú no sea definido. Otra promoción es Llévate un lindo recuerdo del fin del mundo. La empresa Renault ofrece el automóvil último modelo Duster con un año de seguro gratis y sin el cobro de comisiones por contratar el crédito para su compra. La Lotería Nacional organizó el sorteo Profecía Maya. El premio es de 8 millones de pesos. Todos los billetes tienen representaciones mayas. En Tapachula, Chiapas, el fin del mundo tiene otros tintes. Habrá una serie de encuentros religiosos para comprar la profecía maya con la Biblia católica. Pero bueno, todo el universo de los espectáculos de este fin de año está lleno del mundo maya. Hay documentales, películas, exposiciones fotográficas, ediciones especiales de revistas, libros, concursos de escultura, obras de teatro y hasta conciertos musicales. Todos con el tema El fin del mundo. En Mérida, el Museo Maya abrirá el 21 de diciembre. El objetivo de todo este volumen de negocios es captar 52 millones de turistas en 18 meses y empezó en agosto pasado. El Instituto Nacional de Migración ya reveló que en los últimos meses, 3 mil ciudadanos extranjeros solicitaron permanecer por lo menos el fin de año en el sureste mexicano. Hace 12 años hubo lucrativos negocios en todo el mundo para la llegada del 2000. Ahora, antes de iniciar el año 13 del tercer milenio, a días de que empiece 2013, también es excelente empresa hacer negocios con el tema. Disfrute ahora, pague después del fin del mundo. Y si se acaba, pues no pagamos nadie. Y es que para muchos las vacaciones empiezan justamente días antes solamente de que se acabe el planeta. Por eso hoy, El fin del mundo es nuestra imagen del día y de la noticia aquí en La Rafa. Resumen en Imágenes Estas son hoy las principales noticias. Enrique Peña Nieto inició hoy en Nuevo León su primera gira como presidente por territorio nacional y dijo que en la estrategia de seguridad de la nueva administración se dará prioridad a la cooperación entre gobierno federal y gobiernos estatales. Y agregó que no se trata de una competencia, sino de un mecanismo de coordinación. Mañana Peña Nieto enviará al Congreso el paquete financiero 2013. La Conferencia Nacional de Gobernadores que aglutina a los mandatarios estatales de todos los partidos anunció que va a respaldar con todo las reformas para el país que está impulsando el presidente Peña, así como el llamado Pacto por México. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, no descartó que pudiera haber inocentes entre los detenidos por los disturbios del 1 de diciembre en Reforma y en Juárez y dijo que se van a analizar todos los casos. En contraste, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que el gobierno federal haya cometido detenciones arbitrarias y dijo que en todo momento se cuidó que la policía no llevara algún tipo de arma. Sin embargo, un informe preliminar de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal indica que se investigan cuatro casos de posible tortura. Hay 22 detenidos de manera arbitraria también. Por cierto, se informó que en las próximas horas, Uriel Sandoval Díaz, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que perdió un ojo tras los disturbios del sábado, sale ya del Hospital General. En tanto, a través de un video titulado, Si uno de nosotros está preso, todos lo estamos, personalidades del mundo artístico se manifiestan y piden a las autoridades esclarecer las detenciones arbitrarias del 1 de diciembre en la Ciudad de México. Mientras que el Comité Jurídico de Derechos Humanos del Movimiento Yo Soy 132 pidió al gobierno capitalino desistir de las acusaciones o, en todo caso, aplicar una ley de amnistía para los detenidos debido a que hay muchas irregularidades. En Oaxaca, el secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López, informó de la liberación de 18 camiones urbanos que fueron secuestrados en Ciudad Universitaria para inconformarse por la pretensión de una supuesta alza en el costo del transporte. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México salvaron a un hombre que estaba a punto de ser linchado por habitantes de Santo Tomás Atzingo por haber hecho disparos al aire. En el Distrito Federal, una mujer de 27 años y en estado de ebriedad se metió a una fuente cuando iba a exceso de velocidad en la colonia Hipódromo Condesa, en la delegación Cuauhtémoc. En las imágenes internacionales en Filipinas, suman 477 personas muertas, 400 desaparecidos, 250 mil damnificados por el tifón BOFA, informaron autoridades. Washington celebró el hecho de convertirse en el primer estado de Estados Unidos en legalizar la tenencia de marihuana para uso recreativo en los adultos. Consumidores acudieron a la torre Space Needle en Seattle en medio de música, reggae y el humo de la hierba. En Alemania será exhibido en una exposición Volkswagen de los llamados bochos, que fue decorado por ocho indígenas huicholes con más de dos millones de chaquiras, con tela y pintura. Es una maravilla. Vimos las fotos. Es una maravilla. El ejército egipcio desplegó tanques alrededor del Palacio Presidencial en el Cairo, donde se aloca el presidente Mohamed Mursi, para proteger el edificio de los opositores que consideran que Mursi ha vuelto a instaurar normas parecidas a las de Hosni Mubarak.